Pequeños pasos, grandes hazañas Todo lográs según lo dicta el corazón Tu convicción, tu fortaleza Y es que no existen imposibles para vos Nada detiene tus fantasías Porque tu esencia es el ejemplo de luchar Pequeña gran mujer, con ansias de volar Todo a tu paso iluminas Todo se vuelve realidad Pequeña gran mujer Nada te va a asustar Tu convicción, tu fortaleza No tienen precio ante tanto andar No hay enemigos No hay barreras Porque no existen imposibles para vos Nada detiene tus fantasías Porque tu esencia es el ejemplo de luchar Pequeña gran mujer, con ansias de volar Todo a tu paso iluminas Todo se vuelve realidad Pequeña gran mujer Nada te va a asustar Tu convicción, tu fortaleza No tienen precio ante tanto andar No existen imposibles No existen imposibles Con tu valor todo logras El universo es chico Cuando no hay miedo a volar Pequeña gran mujer, con ansias de volar Todo a tu paso iluminas Todo se vuelve realidad Pequeña gran mujer Nada te va a asustar Tu convicción, tu fortaleza No tienen precio ante tanto andar Te va a asustar Tu convicción, tu fortaleza